El Departamento de Policía de Santander y la Seccional de Tránsito y Transporte informan a los usuarios viales que mediante resolución número 00259 del 2 de febrero del 2021, firmada por Guillermo Toro Acuña, director técnico del Instituto Nacional de Vías y Vías, fue autorizado el cierre parcial en la vía Río Negro San Alberto, sector estación del peaje Río Blanco, ruta nacional 45 a 08, entre los kilómetros 51 más 192 y el kilómetro 51 más 292 en los siguientes horarios, a partir de las 6 de la mañana del 8 de febrero del 2021 hasta las 6 de la tarde del 4 de marzo del 2021, las 24 horas del día. Por tal razón, se les recomienda a los usuarios viales que transitan por este sector realizarlo con precaución acatando las señales de tránsito allí dispuestas. El cierre de la vía se realizará para adelantar mantenimientos a la malla vial.